En un operativo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de una persona con un arma de fuego en el sector de la cancha de Los Guires, en el municipio de Arauca. En los últimos días, la Policía Nacional, en el municipio de Arauca, logra la captura de una persona por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Luego, esta captura se realiza en la materialización de una orden de allanamiento y registro coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Esta diligencia se realizó en el barrio Los Guires y se logra la incautación de una arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos. Es importante mencionar que esta arma de fuego había sido hurtada en días pasados a un miembro activo de las fuerzas militares. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que con el apoyo de la Fiscalía y la comunidad se logró la captura de este sujeto. La rápida coordinación con la Fiscalía General de la Nación y gracias también al apoyo de la comunidad, se logra ubicar esta arma de fuego y capturar a la responsable de este hecho. Con esto, muy seguramente, estamos previniendo y evitando que esta arma de fuego hubiera sido utilizada con fines ilícitos y hubiera generado daños a la vida y la integridad de los ciudadanos de este departamento. También el acto oficial entregó un balance sobre la captura de una persona por el hurto de un establecimiento comercial en la capital araucana. Igualmente, en días pasados, la Policía Nacional, ante el llamado de la comunidad, acude ante un hurto que se realiza en un establecimiento de comercio restaurante ubicado en las afueras del municipio de Arauca, donde se hurtaron una suma de dinero, la rápida acción de la policía y gracias a la ayuda de la comunidad, logra la captura de un individuo en cercanías a este establecimiento de comercio, el cual portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Estamos verificando la participación de esta persona en el hurto que se cometió en este establecimiento de comercio. Con esto, estamos evitando que este tipo de personas cometan más hechos delictivos en el municipio de Arauca. Hacemos un llamado a la comunidad para que siga colaborando con información a la Policía Nacional, para que generemos mayor percepción de seguridad y obviamente esta región araucana siga adelante hacia el progreso y hacia el bienestar de todos los ciudadanos. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.